La Unión Europea trató de persuadir a la India para frenar su cooperación con Rusia, pero se llevó una gran sorpresa. Ya les contamos de qué se trata. El presidente de los Estados Unidos reta a Vladimir Putin, tras su amenaza de atacar a los países externos que están ayudando militarmente a Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este jueves que planea enviar al Congreso una iniciativa que va a permitir a Washington incautar propiedades relacionadas con empresarios rusos y destinando fondos obtenidos a ayudas para Ucrania. OTAN desafía a Rusia y hace caso omiso de sus amenazas y expresa que recibirá con los brazos abiertos a Suecia y a Finlandia. Reino Unido, según Avia.pro, estaría preparando el envío de aviones de ataque para Ucrania y Estados Unidos acelera el apoyo militar y económico para Zelensky. Radares de la OTAN desplegados en la costa ucraniana del Bar Negro buscan objetivos rusos. Mientras que Rusia incrementa su actividad ofensiva en el este de Ucrania, en el Donbass, y Ucrania ha dicho que para defenderse podría atacar bases militares y arsenales rusos. Así lo ha referido el portavoz del Departamento de la Defensa de Ucrania. El enemigo continúa sus operaciones ofensivas en la zona operativa oriental para establecer el control total sobre el territorio de las regiones de Donetsk y Lugansk y en el corredor terrestre con la Crimea temporalmente ocupada. El enemigo está aumentando el ritmo de la operación ofensiva. El ocupante ruso ataca en casi todas las zonas, decía. En las zonas que han sido tomadas por control de las tropas rusas desde el 1 de mayo, comenzarán a utilizar el rublo. En la región de Gersón, en el sur de Ucrania, en su mayoría bajo control de las tropas rusas, comenzarán a utilizar el rublo a partir del próximo 1 de mayo. Y desde Ucrania vuelven a insistir que atacarán bases militares rusas para defenderse. El asesor presidencial ucraniano insistía en su cuenta de Twitter que Ucrania atacará instalaciones militares rusas como parte de su derecho a defenderse. Así respondía María Sarajawa, quien es la portavoz de la Cancillería de Exteriores de Rusia, desafiando a Ucrania y amenazando que tendrán una dura y fuerte respuesta en caso de acciones en contra de bases militares en Rusia. Ese tipo de acción criminal de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra Rusia no quedará sin respuesta. Kiev y las capitales occidentales deben tomar en serio las declaraciones de nuestro Ministerio de Defensa. Cualquier ataque ucraniano contra objetivos rusos desencadenará una dura respuesta. Se adelantan conversaciones entre las delegaciones de paz de Ucrania y Rusia en la frontera con Bielorrusia para buscar una salida negociada al conflicto. Según Dmitry Peskov, la orden es no cesar la operación militar mientras se desarrollan las conversaciones entre las delegaciones de paz. En Colombia, juez niega preclusión del caso por soborno de testigos que involucra al expresidente Álvaro Uribe y al senador Iván Cepeda. Esto en Colombia. Por lo tanto, el despacho encuentra que es posible afirmar razonablemente que el ex senador Uribe Vélez, en extenso sentido, intervino en los hechos objetos de investigación con lo cual no se podría reducir con certeza que, como lo requiere la jurisprudencia, el imputado haya sido totalmente ajeno a ellos. Ya les contamos toda esta noticia que tiene que ver con que deberá seguir a juicio el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Nos invitamos a que se queden hasta el final del video en el contexto de las noticias, aquí en nuestro canal Noticias de Última Hora. Junta al Día con la Información. Joe Biden en las últimas horas ha contestado a Vladimir Putin sobre las amenazas a fuerzas externas en territorio ucraniano. Ha indicado, tras ser preguntado por una periodista, que estamos preparados para lo que haga. Fueron las palabras de Biden que vienen tras las amenazas por parte del presidente ruso, Vladimir Putin, en la jornada de ayer, en la que ordenaba a Occidente que no se metiera en el conflicto o actuaría en consecuencia. Estas fueron las declaraciones del presidente norteamericano. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este jueves que planea enviar al Congreso una iniciativa que le va a permitir a Norteamérica incautar propiedades relacionadas con empresarios rusos y destinar esos fondos para ayudar a Ucrania. De acuerdo con la publicación de la Casa Blanca, la propuesta destina a facilitar el proceso de incautación de activos de oligarcas, ampliando el ámbito de los activos sujetos a confiscación y permitir que los ingresos lleguen a Ucrania. De este modo, la propuesta creará un nuevo proceso que se hará posible confiscar las propiedades en Estados Unidos que pertenecen a oligarcas rusos sancionadas y que estarían relacionadas con conductas ilícitas específicas. Cada día, los ucranianos pagan con su vida la guerra. Tenemos que lanzar un proyecto de ley de financiación suplementaria. Paralelamente, el mandatario norteamericano anunció que pedirá al Congreso otros 33 mil millones de dólares en ayuda para Ucrania. El presidente detalló que esta financiación permitirá enviar a Ucrania más piezas de artillería, vehículos blindados, armas antitanque y sistemas de defensa aérea. Hecho claro cómo Estados Unidos ha respondido constantemente a esta responsabilidad que tenemos con sistemas robustos de inteligencia militar. Dije que teníamos que implementar sanciones contra Rusia y así lo hicimos. Según está reportando la AP, que cita a funcionarios de la administración norteamericana, la propuesta destina más de 20 mil millones de dólares de asistencia militar, cerca de 8 mil 500 millones de dólares en ayuda económica y otros 3 mil millones de dólares destinados para alimentos y programas humanitarios en Ucrania. De ser aprobado, el proyecto de financiación duplicaría la suma original de 13 mil 600 millones de dólares asignada por el presidente norteamericano a Kiev desde mediados de marzo. La OTAN, mucha atención, está haciendo caso omiso a las advertencias de Rusia. Dice que va a acoger con brazos abiertos a Suecia y a Finlandia si deciden engrosar el bloque militar occidental. Por supuesto, corresponde a Suecia y a Finlandia decidir si quieren postularse para ser miembros de la OTAN o no, pero si deciden hacerlo, Finlandia y Suecia serán recibidas con los brazos abiertos, aseguró este jueves el secretario general de la Alianza Occidental, James Stoltenberg, en una rueda de prensa. Tras considerar a Suecia y a Finlandia como socios cercanos de la coalición militar, el político ha subrayado que si ambos países solicitan adherirse a la organización, será breve. El Ministerio de la Defensa del Reino Unido dice que la flota del Mar Negro de la Armada Rusa conserva la capacidad de atacar a Ucrania y tiene 20 buques en la zona. A pesar de que Rusia ha perdido su barco de desembarco Zaratov, el crucero Moksva, la flota del Mar Negro conserva la capacidad de atacar objetivos ucranianos y costeros, anunció este jueves desde la cartera británica en un mensaje a través de la red social en Twitter. Alrededor de 20 buques de la Armada Rusa, según el Reino Unido, incluyendo submarinos nucleares, se encuentran en la zona operativa del Mar Negro y ha tuiteado también que ha puesto énfasis en que el estrecho del Bósforo entre el Mar Negro y el Mediterráneo permanece cerrado a los buques de guerra no turcos, lo que hace que Rusia no pueda reemplazar el crucero perdido Moksva en el Mar Negro. Saludo especial a todos nuestros seguidores de Noticias de Última Hora. Hace pocas horas habíamos contado que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, había viajado a la potencia asiática, estamos hablando de la India, con el fin de ir a persuadir y poner presión al gobierno en Nueva Delhi, poniendo en contexto la funcionaria que estaban abiertos los lazos económicos del bloque europeo para la potencia asiática con el fin de apartarlo comercialmente de los lazos económicos con Rusia. Es decir, Ursula von der Leyen fue a tocarle el oído a su presidente Rannat Cobin para ponerlo del lado del bloque occidental y apretarle las tuercas a Vladimir Putin, pero la jugada falló para la Unión Europea, de seguir sumando países que sancionan a Rusia por la guerra en Ucrania. Allí, en la India, no comen cuento y nada de lo que les diga Estados Unidos y otros países les van a hacer cambiar de parecer o de postura, pues hay un sinnúmero de negociaciones en juego, mucho dinero, y ese factor juega a favor de las aspiraciones rusas en el juego geopolítico mundial y es un factor importante de la multipolaridad que propone China, Rusia y la misma India. Según el periódico Is Bestia, Putin está sabiendo jugar a las sanciones y está enjalmando bien el caballo para montarlo. En este caso, sería imponer un nuevo orden mundial en base a la multipolaridad sobre el unilateralismo que promueve Occidente. En este orden de ideas y en base a los datos que hemos podido recolectar, la India es uno de los países que, en medio de la crisis ruso-ucraniana, en vez de recurrir a sanciones, antes dobló sus negociaciones con el Kremlin para comprarle petróleo. Estamos hablando de la compra del petróleo ruso a un mejor precio y obviamente esto le deja muy buenos dividendos al país de la India, además de otros tipos de cooperaciones que ya, como no tienen con los países europeos, entonces brindaron y fortalecieron los lazos económicos y los lazos comerciales entre la India y Rusia. Bueno, este es un dato especial de lo que fue la reunión de Ursula von der Leyen, de lo que fue hacer a la India con el objetivo de ofrecer una supuesta diversificación en el tema de la cooperación técnico-militar en el campo en el que Rusia siempre ha estado al frente, asistiendo y suministrando armas y tecnología militar a la India. Y según los analistas, la funcionaria de la Unión Europea le insistió a la India en comprar más armas, pero para la Unión Europea y crear en conjunto fábricas de armas en esta misma área, es decir, que sean socios a nivel militar. Bueno, nada mal teniendo en cuenta que el tema armamentístico es uno de los negocios que es muy rentable, pero no solo eso, la Unión Europea le ofreció, escuchen bien, le ofreció a Nueva Delhi reanudar las negociaciones sobre un acuerdo comercial integral con la Unión Europea y crear un Consejo de Comercio y Tecnología. Pero ¿qué dijo Nueva Delhi y el gobierno de la ISDA respecto a estas ofertas que hizo la Unión Europea para disuadir su apoyo a nivel comercial para el uso de Ucrania? Pues escuchen bien, porque según los círculos diplomáticos indios y que fueron citados en periódicos, por ejemplo, como Itaz, dicen que los indios le expresaron al medio Izvestia que la situación de Ucrania daña los intereses nacionales del país, pero de repente nos enfrentamos a tanta presión y ahora tenemos que desviarnos de tareas económicas más importantes para responder a esta presión debido a los eventos recientes, dijo la fuente. Sin embargo, escuchen bien, dicen desde la India que Rusia no debe de preocuparse por la presión occidental sobre la India, dijeron los expertos a Izvestia. Los lazos de la potencia del sur de Asia con Occidente y con los Estados Unidos y aún más con su antiguo colonizador, el Reino Unido, no le impiden cooperar con la Unión Soviética o con Rusia. En las últimas décadas, India ha seguido una política exterior independiente a las presiones políticas desde los Estados Unidos. El jefe del Centro de Estudios Indios del Instituto de Estudios Orientales de la Academia Rusa de Ciencias, Krier, Tatiana Saumiyan, dice que este es un país que se ha ganado el derecho de seguir su propia política, hablan de la India, el derecho de seguir su propia política exterior sin tener en cuenta a los demás. Es decir, la funcionaria europea se vino con las manos vacías de la India y a pesar de que le pintó pajaritos a los indios, ellos tienen palabra y no se dejaron tentar ni manusear por las políticas de otros países. Este es un dato importante en esta publicación que dice que las relaciones ruso-indias, uno de sus aspectos importantes que tiene que ver con el entendimiento mutuo y la cooperación ruso-india tiene una naturaleza a largo plazo, le dijo al periódico It's Bestia, los analistas. Bueno, vamos a cambiar de tema. En las últimas horas recuerden que el presidente Vladimir Putin dijo, aparte de la advertencia, de una respuesta relámpago a los países que quieren interferir en la guerra ruso-ucraniana, el mismo mandatario dijo que aspiraba que este conflicto se pudiera arreglar de una forma diplomática con Ucrania. Pero las cosas se van a poner feas porque la OTAN y Estados Unidos no paran bolas a las advertencias y están equipando militarmente a Ucrania para continuar la lucha contra las tropas rusas en el tercer mes que ya va corriendo y de lo que lleva la operación militar especial de Rusia. El diario Avia.pro en una de sus notas trae esta información que es realmente preocupante y es la siguiente. Se habla que desde el Ministerio de la Defensa de Gran Bretaña podría transferir aviones de ataque tornado al país de Volodymyr Zelensky. Esta propuesta se dio en la reunión de ministros de la defensa de 40 países que se dio en Alemania. Allí el Reino Unido, que quiere alborotar y poner más o menos la vispera, está tomando la decisión y una propuesta en serio que lo toman como provocación desde Rusia. El Reino Unido anunció que daría a Ucrania misiles aire-aire Brinstone, pero el uso de estos misiles con un alcance máximo de 12.000 kilómetros para alcanzar objetivos terrestres y marítimos prevé la presencia de aviones de combate Estardan de la OTAN. Esto significaría que junto con los misiles, Ucrania también recibirá aviones de combate de la OTAN, presumiblemente aviones de ataque tornado, según está revelando Avia.pro. Aún no hay declaraciones al respecto, aclara el medio. Por parte del Reino Unido, sobre la transferencia de estos aviones de combate, sin embargo, las fuentes dicen que en el tema de la transferencia de misiles Brinstone ha sido completamente resuelto y esto implica que los misiles se pueden usar correctamente. Expertos señalan que si Ucrania recibe los aviones de combate británicos, se está hablando de aviones de ataque tornado, esto aumentaría los riesgos de una escalada mayor de el conflicto. Los analistas dicen que Gran Bretaña pues va a cancelar de todos modos esta compra que también lo hará Ucrania y por el momento no está del todo claro quién va a controlar estos vehículos de combate. Se desconoce cuántos misiles van a transferir a Ucrania, pero un avión de ataque tornado se cree que es capaz de transportar hasta 12 misiles Brinstone. Entre tanto, mucha atención, Avia.pro dice que hay un equipo de la OTAN desplegado en la región de Odessa para buscar objetivos navales y atacarlos. Se están hablando de radares de la OTAN que han sido desplegados especiales en instalaciones de radares de la costa ucraniana del Mar Negro que permiten monitorear la situación del Mar Negro a una distancia de varios de cientos kilómetros. Según los datos preliminares, el barco rumano entregó equipo militar especializado en el puerto de Yusli que está siendo manejado por militares. Según otras fuentes, también hay mercenarios de los países del bloque militar. La situación preocupa ya que poco antes, al menos tres países de la OTAN también se comprometieron a transferir a Ucrania armas antibuque con un alcance de destrucción de 200 kilómetros. El equipo de reconocimiento más moderno de la OTAN para controlar el área marítima a una distancia de hasta 200 kilómetros fue entregado al puerto ucraniano de Yusli, donde se encuentra la terminal de contenedores más grande de la región. Se dice que el arsenal técnico del nuevo punto de reconocimiento de la OTAN en el puerto de Yusli, sin duda, hay equipos que permiten determinar las coordenadas exactas de cualquier barco en el Mar Negro en un radio de 200 kilómetros. Al mismo tiempo, la alianza ha estado utilizando de manera activa la aviación vehículos aéreos no tripulados en la frontera con Rusia sobre el Mar Negro para recopilar inteligencia. Sin embargo, los misiles antibuque American Harpon, que según fuentes ucranianas el Reino Unido ya entregó a Ucrania, tienen despliegue en tierra, que es una de las opciones de base, informa el semanario VESDA. Aparentemente, el equipo especial opera en modo pasivo lo que permite detectar un punto de despliegue específico para estas herramientas. Sin embargo, si realmente se habla, dicen los expertos del despliegue del sistema de misiles antibuque, se está realizando preparativos para esto, pues esto creará un peligro extremadamente alto, sobre todo luego de las advertencias de Rusia a los países que están interfiriendo en la guerra de Rusia contra Ucrania. Johnson está omitiendo las advertencias desde Rusia. La pregunta es, ¿nos estamos preparando para un conflicto del que se está mencionando? Recuerden que en las últimas horas el ministro Lavrov dijo que el riesgo es real y posible de que haya un enfrentamiento con armas de destrucción masiva que no es descartable. Y la pregunta es, ¿por qué Putin lanzó el Sarmat hace poco y ahora lanza la amenaza en contra de los países de Occidente? Desde Estados Unidos, Jansaki pidió que se bajen las tensiones y la retórica nuclear que no hay que meter miedo. Ahora, ¿cuál fue la intención de Rusia de realizar hace poco la prueba de lanzamiento del monstruo, del misil Sarmat, el RS-28 o como lo llaman el Satán-2, que no lo tiene nadie en el mundo y que tiene capacidad de alcanzar 20.000 kilómetros y un número indeterminado de llevar ojivas nucleares que no lo pueden detectar los radares y esto lo podrían direccionar a Estados Unidos y lo podrían direccionar al Reino Unido en caso de respuestas contundentes. Ahora, sigue la financiación del conflicto en envío de armas a Ucrania por parte de Estados Unidos, Occidente, esto pone más tiza a este conflicto. Escuchen, Rusia lo dijo, tiene las armas que otros no tienen y no van a presumir de ellas, pero que si es necesario usarlas, las van a utilizar. Ahora, escuchen este dato, el Pentágono afirmó este miércoles que más de la mitad de los cañones Hullweiser autorizados por Estados Unidos para enviar a Ucrania han llegado ya a su destino. Esto lo dio a conocer el portavoz del Departamento de la Defensa norteamericano, John Kirby, en una rueda de prensa que dijo, la primera tanda de entrenamiento de Estados Unidos se está ofreciendo a militares ucranianos en un tercer país para enseñarles a manejar los Hullweiser y otras armas finalizó esta semana. La semana pasada el presidente Biden anunció 800 millones de dólares y una ayuda militar para Ucrania y otros 500 millones en asistencia económica, además de que prohibió atrancar en su país en Estados Unidos cualquier barco vinculado a Rusia. Ese paquete contiene 72 cañones Hullweiser 155 milímetros, 144 mil piezas de artillería, 72 vehículos tácticos para transportar los cañones, 121 drones y un equipamiento de campaña. El material se suma a los 18 Hullweiser que Washington autorizó en otras dos semanas anteriores. Estados Unidos comenzó a enviar este tipo de cañones a Ucrania desde el comienzo de la etapa de la ofensiva rusa más centrada en el este ucraniano en la región del Donbass donde el terreno es más plano que en otras partes del país. La delegación ucraniana a mucha atención llegó a la frontera de Bielorrusia para participar de las conversaciones con Rusia dijo la oficina presidencial y señaló que el alto fuego y la retirada de las tropas de Ucrania serían los temas clave de la reunión. La delegación de Kiev incluye al ministro de la defensa de Saint Reznikov asesor de la oficina presidencial el jefe del partido gobernante siervo del pueblo David Arkamia el primer subjefe de la delegación ucraniana con el jefe de contacto Andrei Ruskin el diputado del pueblo Rusen Umerov y el viceministro de Relaciones Exteriores de Ucrania Nikolai Stochitsky además con la delegación de Rusia. Y mucha atención porque hay un nuevo revés para el inquilino de la Casa Blanca escuchen este dato se habla que miembros de la OTAN están negándose a aceptar el ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN según este artículo que dice de avia.pro que a pesar que el secretario general de la OTAN apoya la iniciativa de aceptar a Suecia y Finlandia en la Alianza Atlántico Norte los países de la OTAN algunos ya están categóricamente en contra. Turquía expresó su falta de voluntad para ver a Suecia y Finlandia en la OTAN sin embargo apenas una hora después Croacia también se mostró categóricamente en contra con un alto grado de probabilidad que permite afirmar que estos dos países escandinavos no se convertirán en miembros de la OTAN el presidente de Croacia criticó duramente la posición de Estados Unidos Gran Bretaña y Alemania sobre el ingreso de Finlandia y probablemente de Suecia en la OTAN señalando que todo esto tiene como objetivo reunir un bloque militar sino que tiene como objetivo intensificar la confrontación en las últimas horas el presidente de Croacia Milanovic dijo lo siguiente hasta que los estadounidenses los ingleses los alemanes si pueden y no quieren obligan al pueblo saharego y a Bakir y Sebejovic cuya política no se hace desde Bruselas sino desde otro lugar a cambiar la ley electoral ahora y no dar a los croatas los derechos fundamentales el parlamento croata no tendrá que ratificar la entrada de alguien en la OTAN sin la ratificación de este acuerdo no habrá nuevos miembros de la OTAN ¿cuál es nuestro papel aquí? ahora la gente que no ha oído hablar de él lo sabrá el presidente o secretario estadounidense lo escuchará veamos que pueden hacer por Croacia suficiente esta es una gran ignorancia y negligencia de uno de los miembros de la OTAN y la Unión Europea y está empujando a Croacia y a todos los procesos como agresores estamos en una situación terrible en este momento ahora tenemos una situación en la que Finlandia puede unirse repentinamente a la OTAN mientras que Bulgaria y Romania no pueden unirse en la Schengen Albania y Macedonia no pueden iniciar negociaciones Kosovo no está reconocido dijo el presidente de Croacia Milanovic obviamente según los expertos los nuevos intentos de Finlandia y Suecia de unirse en la OTAN serán severamente reprimidos por miembros actuales de la alianza sin embargo los expertos no excluyen que simplemente comenzarán desde occidente a presionar a Croacia por ejemplo privándola de cualquier ventaja no solo en la OTAN sino que también en la Unión Europea le esperan sanciones por su postura igual que lo están haciendo con Hungría y Serbia por estar en concordancia con Rusia pagando en rulos el suministro el suministro de gas y mucha atención vamos a cerrar en Colombia la juez 28 de conocimiento y que adelanta la audiencia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez afirmó que no precluyen los dos delitos contra el ex mandatario colombiano y la juez realizó duros cuestionamientos a la Fiscalía y al propio Uribe Vélez es una de las noticias que marca la pauta del día en Latinoamérica hasta aquí la información muchas gracias a todos ustedes por su audiencia los invito a que le den like a este video si cree que la información es verídica e importante para ustedes y también los invito a que se suscriban al canal a que activen la campanita roja de notificaciones y nos deje su comentario de manera respetuosa en la cajita de respuestas esperamos sus conclusiones Dios los bendiga nos escuchamos en el próximo video noticias de última hora